Esta foto para mí fue un día muy especial porque fue un pasito más en mi carrera. Salté al fútbol profesional y bueno, llegué aquí siendo una niña y tenía muchas ganas de crecer aquí y para mí y para mi familia fue muy importante ese paso. Esta foto fue mi primer partido en el Puchades, debutaba en primera división. Yo no me esperaba jugar, la verdad, cuando me envió a calentar la entrenadora en ese año que era Irene, estaba flipando. Veía a mi familia en la grada y fue un día que jamás olvidaré, debutar con el equipo en el que yo quise fichar, el que quería estar, el que me dio la oportunidad de crecer como jugadora, el que me dio la oportunidad de saltar al fútbol profesional y bueno, debutar en un estadio como el Puchades con toda la afición que tiene el Valencia, que es increíble, para mí fue un día que jamás voy a olvidar. Este partido fue, creo que el peor partido y el mejor de mi vida a la misma vez. Fue mi primer partido titular con el Valencia contra el Español fuera, que no sabía ni que iba a jugar, que inocente yo. Y bueno, me dieron la noticia en el vestuario y te digo que fue uno de los peores partidos porque estaba tan nerviosa que me dio hasta un ataque, así que dije, madre mía, no sé qué, jugando. Tenía los pelos de punta fatal. Y luego, la segunda parte, pues la verdad que me ayudaron muchísimo las compañeras y el cuerpo técnico en ese momento. Y nada, la segunda parte, pues salí y metí mi primer gol con la camiseta del Valencia. Y bueno, dicen que el primer gol siempre es especial y lo seguirá siendo. Y ojalá, pues sigan siendo muchos más. Este partido es el de Mestalla, en el derbi, contra el Levante. Bueno, creo que en esta foto tengo poco que decir. Creo que fue una de las mejores noches de mi carrera, sin duda. Que fue una noche mágica y meter tres goles en Mestalla y justamente contra un Levante, que es un derbi, pues no hay palabras para describir esta foto. Esta foto creo que resume la rabia, alegría, impotencia del partido, la felicidad de todas. De un partido tan emocionante, muy competido, muy igualado. Y al final es, después de tantos minutos luchando por intentar ganar, es la felicidad y la rabia de conseguirlo. Y bueno, metí yo y me tocó a mí ese día meter los tres goles, pero si hubiese metido otra compañera al gol hubiese sido la misma imagen, porque al final todas somos una y somos un equipo. Y resume la felicidad, la rabia y las ganas que teníamos de ganar, de darle la victoria a la afición y más en Mestalla, agradeciendo al club por haberlo abierto. Y fue una noche mágica. Para mí la afición y para nosotras es siempre un empuje, es las ganas, es todo cuando nos faltan fuerzas, cuando las cosas no salen bien, son ellos los que dan el plus y para nosotros es muy importante y además estamos muy agradecidas de la afición que tenemos en el Valencia, porque no solo han estado noches como Mestalla, sino también han estado años atrás, donde las cosas tal vez no salían tan bien y eso siempre es de agradecer. Nosotras ahora estamos disfrutando de una liga profesional, gracias también a todo el trabajo de muchas jugadoras atrás, como Lombi, que está aquí en el Valencia, como Unicard, que ha luchado mucho por esta liga y no la puede disfrutar a día de hoy, Nayara Biristay, que yo tuve el placer de compartir vestuario con ella y estoy muy agradecida por todo lo que me ha ayudado. Y ahora en el vestuario tenemos como una referente y líder a Marta Carro. Cuando llegué aquí era muy pequeña, tenía mucho que crecer y madurar, tanto personalmente como profesionalmente, y el Valencia me ayudó muchísimo. Llegué siendo un pajarito que no tenía ni piernas y ahora ya me van creciendo. Y nada, en cuanto a juego, al final todo el cuerpo técnico que ha pasado por aquí todos estos años, cada uno ha dejado una pincelada, de la cual yo he intentado absorber y crecer como futbolista. Y bueno, también tengo que agradecer a todos ellos que han tenido la paciencia y me han ayudado siempre desde el primer momento y han confiado en mí. Y bueno, a día de hoy creo que he mejorado muchísimo aquí como futbolista, pero también creo que tengo mucho más margen de mejora aún. Y bueno, estoy feliz de poder hacerlo aquí, que a día de hoy es mi casa. Agradecer siempre a mi familia, que son los que me apoyan en los días buenos y en los días no tan buenos. Cuando tengo un partido malo y no me apetece hablar con nadie, pues siempre están ellos para escucharme y darme sus consejos. A toda la gente que me quiere y siempre me ha apoyado, y sobre todo a mis compañeras que tienen el día a día conmigo, que saben todo el trabajo que hay detrás y que no es fácil cuando trabajas mucho y las cosas no salen bien. Y todo el cuerpo técnico está, que siempre deposita mucha confianza en nosotras, y pase lo que pase, pues nunca la pierden. Súper contenta, feliz. Gracias a todo eso, pues este grano puede ganar un Mundial que para mí ha sido algo que nunca lo hubiese imaginado y una de las mejores cosas que probablemente tenga como título, y es algo que nunca voy a olvidar. Y todo eso también se lo debo al Valencia, porque gracias a ellos, a día de hoy puedo disfrutar de estar como cada con selecciones.